Estando junto a ti, la luna bailará Y siento la ternura que me da Estando junto a ti, el sol me alumbrará Tu cuerpo con mi cuerpo sentirás Y tus caricias son como la brisa Eres sensual, tú bailas sin parar Eres sensual, te puedo imaginar Eres sensual, tu cuerpo con mi cuerpo Eres sensual, ya no puedo olvidar Al son de mis caderas, tú siempre vas a estar Bailar toda la noche, a manos de verdad Yo soy feliz cuando te tengo a mi lado Yo soy feliz cuando te tengo a mi lado Te tengo a mi lado Eres sensual, tú bailas sin parar Eres sensual, te puedo imaginar Eres sensual, tu cuerpo con mi cuerpo Eres sensual, ya no puedo olvidar 1816, I had my first rumble 1895, your love sparked embargo The same goal made for sure, respect A hundred years later, our two beauties connect Funna love song Whole world know your heart strong Medicated to glow when things really went wrong Showed your affection and times that matter The people of Bridgetown will always know Havana Love to Cuba Eres sensual, tú bailas sin parar Eres sensual, te puedo imaginar Eres sensual, tu cuerpo con mi cuerpo Eres sensual, ya no puedo olvidar Eres sensual, tú bailas sin parar Eres sensual, te puedo imaginar Eres sensual, tu cuerpo con mi cuerpo Eres sensual, ya no puedo olvidar 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 Eres sensual, ya no puedo olvidar